Bueno, les voy a pedir si me pueden ayudar acá en esta canción No sé si la conocen, es de... Se llama Paperback Writer Lo que necesito que hagan es la primer parte Yo voy a decir Paperback Writer Y yo voy a decir Paperback Writer Y ustedes dicen Writer como con Gato cuando yo le paso Writer Así y nada más Eso les pido Gato cuando yo le paso lo ven Bueno, lo pueden hacer Lo que si quieren nos hacemos es Paperback, Paperback, Paperback Writer Es igualito, es igualito Es super fácil Ya, es eso Te hago 3, 2, 1 Y va Vamos a probarlo, vamos a probarlo Primero Paperback Writer Paperback Writer Perfecto ¿Está? ¿Entonces sale? ¿Está? ¿Está? Primero Paperback Writer Paperback Writer Primero ¿Entonces sale? No, 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 no. Va, eh, no se pierda Paperback Writer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!